Muy buenos días para todas las personas que hoy nos acompañan en nuestro primer congreso internacional de Trette Tarte. Vamos a ir dando un poco de tiempo para que las personas se nos vayan conectando. Mientras tanto les voy contando que este congreso, nos lo están apoyando la Asociación, la Comisión de la Lactancia de la Sociedad Chilena de Pediatría, Xochipe, la Biblioteca de Santiago en Chile y Confenalco Antioquia que se vincula en el apoyo de las redes y también a través de los programas de primera infancia. Hoy también quiero contarles o recordarles que mañana vamos a estar en Teams con un conversatorio. Ese conversatorio va a estar a cargo de Paloma Leiva, que es la creadora de Trette, que surge a partir de toda una necesidad personal en relación a plantear todo lo que venimos viviendo sobre la lactancia materna. Y también quiero contarles que hoy nos acompaña la doctora Yolanda González Vara, quien nos va a acompañar en una conferencia construyendo el vínculo con una nueva mirada de familia. La doctora Yolanda es psicóloga clínica especializada en teoría del apego y en promoción de la salud y prevención infantil. Presidenta de APSI, formadora en educadores infantiles, profesores de la ESO, bachiller y formadora de sanitarios, matrona, pediatras, enfermeras, en el parto natural y en el fomento del vínculo temprano. Es la directora del máster en promoción de la salud y prevención infantil y es autora de los libros Amar sin miedo y malcriar y educar sin miedo a escuchar. Es importante entonces que tengamos muy en cuenta, nuevamente insisto, mañana en el mismo horario de hoy, 10 de la mañana hora Colombia, 11 de la mañana hora Chile, 9 de la mañana hora Costa Rica, 10 de la mañana hora México, 5 de la tarde en España y en Alemania. Estaremos en el conversatorio a través de Teams y muy importante, a través de la red Tetarte, el arte de amamantar, pueden también entrar e encontrar el link. Siempre vamos a estar actualizando desde allí los links para que todos lo tengamos en cuenta. También los invitamos a que vayan haciendo sus preguntas durante toda la conferencia y al final vamos a estar muy atentas de todas las preguntas que surjan y la doctora Yolanda nos las va a estar contestando. Les damos nuevamente la bienvenida a todos. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en este evento que es de carácter mundial. Este año se vinculan Alemania, España, México, Costa Rica, Colombia, Chile y también nos ha estado acompañando Bolivia. Agradecemos a cada una de las personas que hacen parte de la red Tetarte en cada uno de estos países que nos han permitido poder vincularnos y poder traer a todas las personalidades que nos han estado acompañando. Doctora Yolanda, le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que hoy nos acompañe aquí en este espacio y bueno, quedamos en sus manos. Muchas gracias, muchas gracias a la organización, muchas gracias a todos los presentes hoy aquí. Vamos a hablar de un tema de vital importancia que es el tema de criar con apego, es decir, cómo fomentar la salud y la promoción de la salud en la primera infancia, por considerar que es la mejor garantía de salud también en la etapa adulta. Para ello tenemos que tener una serie de conocimientos que son fundamentales, de lo contrario estaríamos intentando favorecer una crianza lo más saludable posible pero sin la base suficiente para garantizar que esta salud se desarrolle. Considero que es fundamental el tema del apego tanto para las familias monoparentales como para las familias heterosexuales, familias homosexuales. Estamos en un momento de absoluto cambio, cambio a todos los niveles. En estos momentos estamos atravesando una crisis, como bien sabemos todos, sanitaria, económica, política, social, educativa y también estamos viviendo unos modelos familiares diferentes que los convencionales ya desde hace unas décadas. Sin embargo hay algo que no cambia jamás, que son las necesidades emocionales de la primera infancia. A pesar de que haya mucha tecnología, a pesar de que hayan pasado muchos años, siglos, miles de años, las necesidades del ser humano siguen siendo exactamente las mismas. No solo las necesidades de supervivencia que las conocemos, sino sobre todo y fundamentalmente las grandes desconocidas, que son las necesidades emocionales en la primera infancia. Vamos a tener en cuenta por tanto que hay una serie de premisas que están presentes habitualmente, aunque no lo óptimamente deseables en la inmensa mayoría de madres y padres que se relacionan con sus pequeños y pequeñas. La primera premisa podríamos decir que todos queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas, salvo los casos de gran patología o de patología diversa que impiden que este amor maternal o paternal se desarrolle. Sin embargo, querer a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros alumnos, no es suficiente. Lo importante no es solo quererles o creer que les queremos. Lo más importante es que ellas y ellos, las criaturas, se sientan queridos, se sientan entendidos, se sientan respetados. Esa es la clave fundamental para un desarrollo saludable y un desarrollo basado en el bienestar. Fundamentalmente, hay que tener muy presente que, por ejemplo, desde la experiencia clínica, muchas pacientes me han comentado que sus padres no les han querido. Y, sin embargo, y por contraste, cuando he invitado a sus progenitores ya mayores, muy mayores, a venir a la consulta, se han visto muy sorprendidos por la afirmación de sus hijos de no sentirse queridos. Es precisamente por esto que estoy comentando. Porque lo fundamental no es tanto querer, sino sentirse querido. Y para sentirse querido tenemos que partir de tres premisas básicas y fundamentales. La primera de ellas es el conocimiento. Si los padres, los educadores, los sanitarios, en general, los profesionales de la salud, el público en general, desconoce cuáles son las necesidades profundas de la infancia, difícilmente puede satisfacerlas. Uno puede tener creencias, puede tener tópicos, puede tener criterios educativos que muchas veces son transgeneracionales e intergeneracionales. Es decir, se transmiten de padres a hijos sin cuestionamiento. Pero eso no significa que esos criterios, esos tópicos sean los saludables. Por tanto, tenemos que conocer, tenemos que saber cuáles son las fases de desarrollo psicoemocional infantil, primero. Segundo, para una vez de saber, de conocerlas, aprender a empatizar, a ponernos en el lugar de esa fase concreta del desarrollo que nosotras es esa. Y si no la conocemos, podemos interferir por desconocimiento y podemos crear auténticos problemas en la relación de adultos con las criaturas. Por tanto, estamos diciendo que es fundamental conocer y que saber. Y desgraciadamente los padres y en general los profesionales no se forman en el conocimiento de este desarrollo de las fases psicosexuales de la infancia. Después, una vez que conocemos, podemos empezar a empatizar, es decir, podemos empezar a ponernos en su lugar en esa edad concreta, mandativa, en ese momento concreto que no es la expectativa, que no responde a la expectativa que nosotros queremos, sino que responde solo y exclusivamente a su necesidad. Si no sabemos esto, cometemos errores. Y por último, y solo por último, una vez que conocemos, podemos empatizar. Y en tercer lugar, podemos ir modificando nuestra percepción de la interacción con la primera infancia. A partir de ahí, de la modificación de la percepción, abandonando tópicos, abandonando creencias, abandonando miedos, podemos empezar a respetar. Yo doy muchísimas conferencias, cientos de conferencias, llevo muchísimos talleres de todos los temas, realizo el máster de promoción de la salud, pero el cine infantil, que tanto es presencial como online. Y siempre me llama la atención el desconocimiento que hay sobre esto. Y me llama mucho más la atención cómo las personas quieren respetar sin saber. Y sin saber no pueden empatizar. Y si no pueden empatizar, no pueden respetar. Se puede querer respetar desde la buena voluntad. Pero el auténtico respeto nace solamente del conocimiento y de la empatía. Esas tres premisas son esenciales. Y teniendo en cuenta esas tres premisas, que jamás me cansaré de señalar y de destacar, hay que cuestionar también la tendencia social, educativa, la inercia educativa, a querer saber qué hacer. Lo más importante también que señaló en las conferencias es esa tendencia de querer saber la respuesta a un problema sin profundizar en la causa, en el origen, sin tratar de comprender qué lo ha originado. Como formadora que soy en el campo de la psicología profunda, he invertido muchísimo tiempo en esta formación, por supuesto, que es reichiana, y también es de la teoría de la pego, hago una síntesis de ambas. Y lo que más me interesa es llegar a la causa. Solo desde la causa podremos encontrar una receta, una salida, una solución. Jamás podremos encontrar una respuesta adecuada, una actuación adecuada, sin saber realmente cuál es la causa de un comportamiento, una conducta individualizada. No podemos generalizar, no debemos generalizar. Por supuesto que hay unos criterios mínimos, pero jamás podemos generalizar a toda la infancia sin conocer las particularidades individuales. Dichas estas tres premisas que son básicas y fundamentales, incluida la tendencia a hacer, 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 sin tener en cuenta lo que siente la criatura, vamos a partir de una base fundamental también, que es el conocimiento de que la etapa que va desde la concepción hasta los 6, 7 años de vida es una etapa crítica del desarrollo. Es una etapa crítica por dos razones. Una, porque esa etapa de 0 a 6 añitos es un momento evolutivo en el que se manifiesta la máxima vulnerabilidad de un ser humano. Y esa máxima vulnerabilidad es la que va a permitir desarrollar todas las posibles potencialidades con las que todos los seres humanos vienen a la vida, si es que el ambiente lo permite. Por lo tanto, esa vulnerabilidad, esa apertura tan inmensa que presentan todos los bebés desde el nacimiento, es un caldo de cultivo maravilloso para fomentar la salud o para fomentar la enfermedad, para fomentar el bienestar o para fomentar el sufrimiento. Eso lo tenemos que tener muy presente. La etapa 0 a 7 años es una etapa muy delgada, muy crítica en el desarrollo. Primero, por esta característica que os acabo de decir, de la extrema vulnerabilidad. Y segundo, porque esta vulnerabilidad viene aparejada de una característica que es la dependencia. Mi primer libro, Amar sin miedo a malcriar, fue un éxito aquí en España y también por América, porque desmontó muchos tópicos y muchas creencias. Y uno de los miedos mayores que tienen los padres, las madres y los educadores es que si das, se van a malcriar. Y yo siempre pregunto, ¿si das qué? Por supuesto que si das chuches, televisión, si das caprichos de ese tipo, culturales, consumistas, estás haciendo una mala función educativa. Pero jamás, jamás, malcria el amor. El amor es la base de la vida. Y sin amor no se puede uno desarrollar con salvos. Los brazos, dormir juntos, atender al llanto, escuchar, respetar, son las bases fundamentales para que se vaya desarrollando una criatura desde una posición saludable. Es como este árbol que tengo detrás. Las raíces del árbol tienen que estar sólidas, fuertes, para que después el árbol crezca con un tronco potente y unas ramas saludables. Si no tenemos en cuenta desde la raíz, que es desde el mismo momento de la concesión, el cuidado, el parto natural, la lactancia natural y prolongada, y los primeros años de vida hasta los seis, siete años, no estaremos creando un árbol sólido. Y la salud requiere un árbol sólido para poder tolerar las embestidas del clima, de la vida, del ambiente. Por tanto, los padres, los educadores en general, somos muy responsables, que nunca culpables, de la relación, de la interacción con la primera infancia. Y por eso yo insisto tanto en la importancia de la formación. No podemos formar creyendo que queremos. No podemos acompañar creyendo que queremos. Creyendo que amamos. Tenemos que saber. Tenemos que saber escuchar. Y tenemos que saber empatizar. Bien. Dicho esto, yo podría hablar de muchas cosas, pero en concreto con respecto al tema del apego. Hay un tema que es fundamental, que es conocerlo. Vuelvo al principio, ¿no? En muchas asociaciones, al menos aquí en España, y supongo que en América también, se habla de criar con apego. Y yo como formadora y supervisora, muchas veces me he llegado a asustar del trato que reciben las criaturas desde un desconocimiento total, con mucha buena voluntad, pero que no es el adecuado para fomentar el apego. ¿Se sabe lo que es el apego? ¿Se sabe cómo fomentarlo? ¿Se saben sus características? ¿Se sabe los tipos de apego que hay? ¿Cómo podemos criar con apego, educar con apego, si desconocemos cómo fomentarlo? Bien. Es muy importante, por tanto, tener en cuenta estas premisas para fomentar un apego seguro, que es el que nos interesa realmente. ¿Quién fue John Baldwin? Muy someramente, porque no es el objetivo de dar un seminario sobre la teoría del apego, sino fomentar el apego seguro y, por tanto, la salud y la felicidad infantil para crear un mundo mejor. Un mundo no tan loco ni esquizofrénico como el que estamos. Un mundo que no sea tan neurótico como el que vivimos. Un mundo que sea más solidario, más feliz. John Baldwin decía exactamente, consideramos esencial para el desarrollo de la salud mental que el bebé y el niño pequeño, la niña pequeña, tengan la vivencia de una relación cálida, íntima y continuada con la madre o figura de referencia, ¿vale? En la que ambos alcanzan satisfacción y goce. Fijaros, esto es importante. Satisfacción y goce. No tiene nada que ver con la tendencia de algunas líneas educativas a creer que para que un ser listo desde el psicoanálisis sea suficientemente maduro y adaptado a esta sociedad neurótica dicha de paso, hay que frustrarla. Se parte de la base de que hay que frustrar, de que hay que poner límites. Hay muchos padres y madres y educadores que ponen límites en el momento más inapropiado, en la edad más inapropiada y simplemente fruto de la propia frustración. Yo tengo un taller que habla de los límites, cuándo, cómo y por qué. No podemos poner límites porque lo diga la educadora. Ponle límites, pero ¿por qué? ¿En qué? ¿Cómo? ¿En qué momento está evolutivo? Vuelvo a repetir, las errores que cometimos los adultos son muy grandes porque no hay niño ni niña que no quiera ser feliz. No hay niño ni niña que no quiera ser amado. Y para eso tienen que ser entendidos. Y no hay que utilizar palabras de forma gratuita, sino hay que conocer el momento preciso en el que tienen un sentido y cuándo no lo tienen porque es innecesario. Desde la teoría del apego se empezaron a hacer investigaciones a principios del siglo XX. John Bolvi era un psicoanalista que finalmente se separó al igual que Reitz del psicoanalismo ortodoxo y empezó a hacer investigaciones en el campo de la etología primero, es decir, las relaciones de las mamás con sus crías, tanto con respecto a los mamíferos como no mamíferos y observó que había una serie de respuestas que se repetían. Después trasladó sus observaciones junto con otros investigadores como Robertson, Iceworth y otros muchos que han venido con posterioridad al estudio de las reacciones observables en las criaturas pequeñas cuando son separadas de sus madres o padres, es decir, figuras de referencia temporalmente por un tiempo cortito o por un largo tiempo. Y observaron al igual que Anna Freud hija de Sigmund Freud psicoanalista observaron que había tres expresiones concretas que explicaban la aflicción del dolor del sufrimiento en edades tempranas ante la separación. La primera era la reacción de protesta. Se habéis observado cuando una criatura es llevada a una escolarización prematura porque no está maduro para separarse de la madre de no ser que haya periodos de adaptación suficientes y cuando digo suficientes el tiempo lo marca la criatura en un sistema educativo para adaptarse a un nuevo espacio para adaptarse a una nueva profesora y para adaptarse a muchos compañeros con quien compartir la atención cuando realmente empieza una escolarización cuando la criatura no se madura lloran. Si está el adulto si está la figura de referencia dentro del aula si les acompaña no llora porque se sienten seguros para explorar el nuevo espacio pero si no se sienten seguros ante la partida de la madre del padre o de la figura de referencia esa criatura va a llorar va a protestar con muchísimo dolor ¿qué ocurre? los adultos minimizan este llanto consideran que no es tan importante que ya se la va a pasar que bueno que todos lloran quitamos importancia de las emociones infantiles porque las emociones infantiles tienen una característica que es la movilidad rápidamente cambian de un estado a otro pero eso no significa que no sufren eso no significa que no dejen una huella o sea que el adulto interpreta que como responden rápidamente ya no hay ningún significado a la emoción anterior lo hay y mucho pero ahí no puedo entrar por cuestión de tiempo bien entonces estas tres fases son la protesta lloran lloran desesperadamente la segunda la desesperación sí y la protesta tiene la función de vuelve vuelve por mí que no puedo estar sin ti me siento inseguro no sé qué hago aquí la segunda es lloran sin consuelo rechazan cualquier consuelo exterior y por último se resignan estas tres fases son muy fundamentales para comprender cómo se establecen los tipos de apego que después os voy a comentar esta respuesta tiene que ver con la vulnerabilidad con la alta vulnerabilidad que presentan todas las criaturas desde el nacimiento es absolutamente natural la dependencia es natural hay que respetarla para que seamos seres autónomos y fuertes en la etapa adulta hemos tenido que pasar por un grado suficiente de dependencia natural nacemos dependientes esto me gustaría que llegara muy claro porque a las madres muchas veces se les acusa le estás creando dependencia la dependencia no se crea se nace con ella por nuestra propia característica de prematuridad de la especie nacemos prematuros todos a los nueve meses porque el nacimiento real se da al año de vida por un tema del desarrollo craneal bien por lo tanto dicho esto las fases de protesta que nos van a permitir comprender cómo se crean los diferentes tipos de apego vamos a entrar a la definición sencilla de lo que se hace el apego es ese lazo afectivo que yo me gusta denominarlo como un hilo conductor un hilo dorado de amor de piedra de ser de amor no sé un bebé que une a dos personas y que busca siempre la proximidad y por eso mismo los bebés y las criaturas pequeñas buscan la proximidad del adulto y buscan la incondicionabilidad es decir ahora sí luego no no una coherencia en la respuesta por parte del adulto tienen una serie de características la primera característica es la búsqueda como decían de esta proximidad con la figura de referencia que da seguridad la segunda es que hay que tener presente que el apego es una necesidad biológica que está presente en los patitos en los monos en todos los mamíferos es una necesidad biológica que garantiza el desarrollo de lo contrario se detiene el desarrollo emocional y físico como lo demuestran muchísimos estudios en la segunda guerra mundial donde los niños y las niñas eran atendidos a los bebés a nivel de necesidades básicas y sin embargo llegaban a experimentar el marasmo y a morir porque les faltaba lo más importante que es el amor ¿vale? eran atendidos les cambiaban los pañales les iban a comer pero iban poco a poco pagándose antes del primer año de vida hasta que morían porque no tenían ese afectivo tan fundamental que nos caracteriza como humanos y a todos los mamíferos y en general a todas las especies por otro lado se desarrolla de una manera privilegiada es decir las criaturas van a elegir a una figura de referencia que habitualmente es la persona que mejor responde a sus necesidades cuando hay lactancia materna si es que la lactancia materna es la adecuada que responde a las necesidades infantiles se va a generar en relación por supuesto a la lactancia materna pero también se puede como he visto muchas veces crear en función de otro tipo de relaciones por ejemplo con el padre cuando la madre no está presente y el padre cumple funciones maternales por ejemplo la tercera cuestión y fundamental es que es asimétrica y esto es muy importante tenerlo presente ¿vale? he visto muchas inversiones de roles es decir aquí el que tiene que estar disponible absolutamente es el adulto y la adulta a la criatura y nunca la inversa es asimétrica no podemos esperar que nos devuelvan el afecto ni la atención ni podemos chantajear ni de alguna manera amenazar porque tenemos el poder en la relación es una relación asimétrica que tiene que estar basada en el amor incondicional hemos dado vida pues tenemos que asumir que hemos dado vida y que somos los que tenemos que seguir dando amor el amor que nos devuelvan será porque ellos se han sentido amados en el momento que así lo sientan pero jamás se debe decir ¿cuál es la función fundamental del apego? la función fundamental del apego es dar seguridad ¿para qué? pues básicamente para poder explorar el entorno habréis observado que tanto en el reino animal como en el reino humano las criaturas se van pero vuelven rápidamente a la fuente que se considera de seguridad en cuanto hay un peligro regresan rápidamente a la fuente de seguridad por tanto el apego sirve para explorar el entorno porque cuando vamos evolucionando cuando vamos madurando nadie se quiere quedar pegado a las espaldas de mamá pero eso no acontece al añito ni a los dos añitos ni a los tres añitos he dicho que los seis primeros años de vida son críticos va dándose progresivamente unos pasos en dirección a la autonomía que no es lo mismo que la independencia como después voy a decir y cuando la niña o el niño se sienten autónomos que es bastante avanzada la adolescencia vuelan del nido pero mientras tanto progresivamente van dando pasos de autonomía que no se dan de la noche a la mañana es un proceso muy largo el de la especie humana bien entonces teniendo en cuenta cuál es la función vamos a ver qué significa ¿no? fijaros el apego nada menos que es un modelo se llama modelo operativo interno es decir es una representación mental que hacemos de la relación fijaros esto es importante eso significa que yo cuando era pequeña o tú cuando eras pequeña o pequeño si tu mamá te transmitía amor tú te sentías querible amable te sentías una persona valiosa sentías que merecía la pena vivir porque el mundo no era peligroso porque te estaban dignificando te estaban devolviendo continuamente que eras una persona valiosa ¿vale? ese modelo operativo interno esa representación mental es la que después vamos a proyectar a lo largo de la vida en nuestras relaciones de pareja de amistad y que explica por qué muchas personas tienen la autoestima muy baja o no hacen relaciones afectivas satisfactorias se sienten muy inseguras ¿por qué creéis? básicamente porque los primeros años de vida no pudieron recibir en el momento más vulnerable y más dependiente esa confirmación de validez esa confirmación de amor que tan feliz se nos hace a todos sin excepción por lo tanto el apego es un modelo operativo interno que sirve como una representación mental de la relación con el otro de si yo soy válida si merezco la pena en relación a todo el resto de las relaciones humanas que establecimos con posterioridad ¿cómo se determinó que había una conducta de apego cuando precisamente decía antes que se rompía o bien por ejemplo en los alfelinatos o cuando hay separaciones temporales o demasiado prolongadas ahí se activa una conducta de apego ante el peligro ante el peligro de esa seguridad que da la figura de apego sabéis también cuando se activa cuando una criatura se cae enseguida busca a la figura de referencia para que se restablezca la seguridad cuando una criatura tiene hambre busca también a la figura de apego es decir en todas las situaciones o cuando tiene dolor o cuando tiene miedo lo más natural del mundo es que una criatura si tiene miedo busca la seguridad carece del sentido absoluto forzar a una criatura a superar el miedo a la oscuridad o cualquier otro miedo el miedo es algo muy legítimo lo que hay que hacer solo y exclusivamente es acompañarlo porque es una emoción y nosotros no somos quienes para decir si se puede tener miedo o no se puede tener miedo la realidad es que se tiene miedo y cumple una función de supervivencia por lo tanto es muy importante comprender que estas conductas de apego buscan protegerse íntegramente tanto a nivel de la supervivencia física como de la supervivencia emocional de hecho gracias a esta conducta de apego por ejemplo en la época prehistórica estamos aquí gracias a eso a que las mamás pernoctaban con los bebés y si los bebés se despertaban a la noche lloraban y era una forma de que la mamá estuviera alerta para que ese bebé no fuera eliminado a través de un depredador por eso mismo tenemos esa conducta de alerta como somos mamás porque tenemos que estar atentos y ahora no hay depredadores de ese tipo de cuatro patas o sea de otra clase pero bueno pero sin embargo eso este sistema de alerta sigue permanente como una forma de supervivencia en nuestra especie y hay que saber escuchar no se debe de modificar que cumple una función muy importante ¿cómo podremos crear un apego? un apego seguro que es el objetivo desde la salud bien hay un organizador psíquico que se llama respuesta sensible esta respuesta sensible es fundamental y yo la fomento en mis grupos de lactancia en mis grupos de madres y padres con mis pacientes en las conferencias en los talleres ahí donde voy y tiene tres características en edades tempranas 0-3 ¿vale? porque también quiero decir que no es lo mismo la etapa 0-3 que la etapa 3-6 entonces nos vamos a centrar sobre todo en la etapa 0-3 porque es la etapa donde generalmente se produce la lactancia prolongada de 3 a 6-7 años produce otra fase que es la fase sexual que también es muy importante la fase sexual infantil y que no voy a entrar por considerar que es otro tema ¿vale? que también suele dar talleres sobre sexualidad y que es fundamental conocer cómo se desarrolla para no interferir la respuesta sensible tiene como organizador psíquico tres características la primera es que hay que entender las señales del bebé y estoy hablando de un bebé menor de un añito de dos añitos la etapa bebé va de los cero a los dos años ¿vale? a partir de los añitos tránsito a los tres empieza la etapa niño-niña yo diría más hacia los tres donde se configura ya el acceso a la socialización el querer estar con iguales el salir del sistema familiar todo agresivamente pero la etapa cero dos es inminentemente familiar con ese tránsito de dos a tres bueno por lo tanto para fomentar esta respuesta sensible que es fundamental para el apego seguro tenemos que tener la capacidad de entender las señales del bebé al principio lógicamente cuando se tiene un bebé no se sabe qué le pasa no se sabe por qué llora porque estamos aprendiendo si es porque tiene fríos por qué tiene ganas de mamar por qué tiene ganas de cambiar de espacio porque tiene calor etcétera pero enseguida las mamás nos vamos haciendo con ese lenguaje emocional del bebé y la primera por tanto es entenderlo la segunda es atenderlo adecuadamente lógicamente si un bebé quiere pecho no le vas a distraer enseñándole la ventana le tienes que dar pecho si un bebé lo que quiere es dormir le tienes que favorecer el sueño eso es interpretar adecuadamente las demandas del bebé y la tercera muy importante es responder inmediatamente es una de las premisas que más me gusta a mí para desmontar todas aquellas creencias basadas en que los niños tienen que aprender a esperar no los bebés marquillos los menores de tres años no deben ni pueden neurológicamente aprender a esperar porque viven en el presente absoluto aquí y ahora y por eso mismo carece de sentido enseñarles es algo que no pueden asumir porque no están maduros para ello no es porque sean malos ni maleducados ni desobedientes no simplemente no están preparados para entender el mañana ni el luego ni el ahora viven en el momento presente yo en los grupos de padres doy muchísima metodología y técnicas para realmente no confrontar en esta edad y para simplemente lograr el mismo objetivo sin esa lucha que aparece de poderes muchas veces entre padres e hijos y que tanto sufrimiento comporta para ambos pero sobre todo para los más pequeños por tanto percibir las señales interpretarlas adecuadamente y satisfacerlas inmediatamente en menores de dos añitos o tres sin duda y podría dar cien mil ejemplos incluso clínicos ¿de acuerdo? pero ahora no no es el momento de esta manera podemos empezar a pensar que estamos fomentando un vínculo seguro porque es un vínculo basado en la disponibilidad materna y paterna es un vínculo que dice el mundo exterior me entiende y me satisface soy valioso ¿vale? ya tendrán tiempo para aprender que no son el centro ya tendrán tiempo para compartir ya tendrán tiempo para aprender muchas reglas pero en esa etapa biológica de cero tres aunque hablen desde los dos es muy importante la satisfacción inmediata de sus necesidades y vuelvo a repetir las necesidades primarias que son el afecto la atención la escucha no las secundarias que son las culturales la televisión y todas esas cosas que nosotros los adultos además incoherentemente les ofrecemos y luego les quitamos ¿de acuerdo? esto es fundamental bien a mayor edad por supuesto la criatura va a ir adquiriendo cuotas de autonomía y va a tener menos manifestaciones de desesperación ni de protesta ante la partida de la figura de apegos esto se ve por ejemplo a partir de los tres añitos los niños y las niñas son capaces de tolerar ausencias mínimas en el centro escolar por ejemplo yo diría que hace cuatro años mucho mejor porque hay una interiorización de la figura materna es decir yo sé que mamá va a volver los menores de tres añitos o de dos no le puedes decir mamá va a volver porque no entienden el concepto del tiempo por eso vive en el presente no está desapareció por eso lloran yo insisto muchísimo en la importancia de los periodos de adaptación con presencia materna hasta que se vinculen con otra cosa esto no tiene que ver con la teoría del apego tiene que ver con las otras formaciones que yo dispongo bien entramos en la lactancia el dar pecho es una opción de la madre que va a responder a muchos factores culturales sobre todo culturales o falta de apoyo etcétera aquellas que deciden no dar de mamá sin embargo para los bebés la lactancia materna es un derecho es un derecho del que se benefician como bien sabemos a nivel fisiológico a nivel psicológico a nivel intelectual esto no significa que nadie tenga que obligarse a hacer algo que no siente o que no desea pero sí que es importante saber que los bebés como mamíferos que son tienen derecho a mamar porque las hembras humanas tenemos pecho no solo por estética tenemos pecho para dar lactancia materna a demanda y prolongada yo de hecho diría a mi hija que no lo he dicho cuatro años tuve un parto natural en casa que fue maravilloso y después se daba cuatro años de mamar a mi hija bien es una necesidad como digo biológica pero no garantiza el apego seguro esto también quiero que quede claro y esto genera muchísima confusión mucha gente que cree que por dar de mamar ya tenemos todo solucionado no hay que saber cómo dar de mamar no es tanto el dar de mamar que es fundamental yo soy una defensora absoluta de la lactancia natural y prolongada y a demanda sino también es muy importante saber cómo he visto muchos grupos de lactancia cuando superviso grupos donde realmente la madre está ausente cuando la picho está viendo la televisión mirando el móvil y el bebé siente su ausencia y la siente mucho y quiero hacer énfasis en un aspecto que en el último congreso que hubo sobre lactancia a nivel nacional di yo la charla de clausura y enfaticé en esto precisamente dar de mamar no es dar de comer que quede claro dar de mamar tiene tres funciones en una una trilogía también a mí me gustan mucho las otras la primera es nutrición aunque no sé si es el orden a nivel psicológico pero bueno vamos a marcarlo así nutrición la segunda es el placer de mamar y la tercera es la seguridad y el fomento del bien si es que se hace adecuadamente por tanto los bebés saben cuando están mamando cuando para alimentarse cuando están mamando por placer o cuando están mamando por seguridad pero si la mamá está ausente y solo cree que está dando de comer está privándose de comprender y de fomentar el placer que siente el bebé y el discurso que se genera entre mamá y bebé en ese momento tan placentero y también por supuestísimo está siendo una madre ausente no hay presencia no hay disponibilidad por mucha teta que le esté dando esto es fundamental y es precisamente esto lo que va a posibilitar o no que haya un apego seguro o inseguro porque aquí está la clave aquí ha habido una polémica muy grande con respecto a si el colecho la lactancia y el pernoctar son garantías para un apego seguro y hay teóricos del apego yo formo parte de la asociación de International Cashman Network es decir estamos escribiendo dos obras además que ya las hemos escrito a ver cuándo salen publicadas sobre el tema del apego la parentalidad y ha habido una polémica muy grande porque los teóricos los otros teóricos del apego hay muy pocos hay algunos que fomentamos la lactancia natural y prolongada consideran que no es suficiente y es verdad no es suficiente la lactancia materna y yo hablo de ello en este libro que va a salir próximamente para fomentar un apego seguro no es suficiente pero es muy necesaria y muy importante si se sabe cómo fomentar el apego seguro llegamos a la clasificación de los diferentes tipos de apego yo simplemente os voy a decir la convencional aunque hay una de Bartolomeu que es más actual pero me gusta la convencional porque es bastante clave ¿vale? que es la siguiente apego seguro y apego inseguro así de simple dentro del apego seguro son aquellas criaturas que sienten la disponibilidad materna con y sin lactancia por supuesto presumiblemente y es muchísimo mejor la lactancia materna pero también se puede lograr una cosa seguro sabiendo cómo generarlo sin la lactancia materna y son personas que desarrollan una confianza en sí misma natural no son duras son fuertes pero son sensibles saben cuando son adultos fomentar la intimidad tienen relaciones duraderas es decir una serie de características y un grado de salud suficiente y cuando caen enfermas también salen seguidos la enfermedad con relativa facilidad por el otro lado están los inseguros los inseguros son aquellos bebés desgraciadamente obligados a renunciar al derecho de estar cerca y de ser amados de la figura de referencia son los bebés independientes los niños independientes esos que no dan guerra esos que no se despiertan en la noche que no llaman a mamá que hacen todos solos que juegan solos siendo chiquititos cuando tienen un añito cuando tienen dos añitos ¿cómo se encontró esta clasificación de apego seguro y apego inseguro? a través de la denominada situación extraña que Mary Einsworth desarrolló esta situación extraña responde lo digo muy brevemente a un experimento de laboratorio donde aparece la mamá con su bebé y un extraño que es el investigador y están interactuando la mamá y el bebé hasta que llega un momento en que el investigador invita a la mamá a salir y cuando sale la mamá el bebé reacciona reacciona como llorando protestando ¿por qué? porque quiero establecer el apego seguro que tiene con la mamá tiene un año de vida cuando vuelve la mamá y eso también se observa el reencuentro es muy amoroso y el bebé se calma porque se siente seguro el apego inseguro sin embargo cuando se va la mamá se queda con un desconocido y un espacio desconocido y el bebé no manifiesta ningún tipo de respuesta eso no significa que esté seguro eso significa que ha renunciado al derecho de que la mamá vuelva porque ha llorado muchas veces ha reclamado muchas veces y nunca ha recibido la respuesta adecuada por tanto la respuesta sensible de la que estamos hablando para generar un apego seguro no se ha dado este apego inseguro se ha comprobado a nivel de electrocardiograma y a nivel de de programas etcétera y de otras constantes vitales que genera una respuesta simpático tónica es decir ansiedad palpitaciones altas sudoración en el bebé de un añito que no llega a manifestar mamá ni a correr detrás de ella simplemente se resigna ¿de acuerdo? estos son los apegos inseguros que cuando son adultos les cuesta mucho intimar tienen relaciones muy fragmentadas son autosuficientes no saben pedir ayuda etcétera y dentro de los inseguros podemos hablar de los ambivalentes y los desorganizados ¿vale? los desorganizados son ya una clasificación de vínculo inseguro muy patológico que no vamos a entrar y los ambivalentes desgraciadamente en esta sociedad son muy presentes son aquellos apegos que responden a la relación con una madre también ambivalente una madre que ahora está presente luego no está presente ahora le da un abrazo y ahora le considera que lo está macriando ahora lo deja llorando y ahora no lo deja llorar es decir la ambivalencia los opuestos en la criatura un sentimiento de confusión y de no saber muy bien parecía que se había caído la conexión bueno tengo que ir acabando bien este modelo de apego ambivalente cuando la mamá y las niñas se van de la madre no se calman todo lo contrario y manifiestan también mucha agresión ¿de acuerdo? bien esos son los tipos de apego y el objetivo fundamental que tenemos desde la salud es fomentar como podréis comprender el apego según y para eso es fundamental la respuesta sensible que no me cansaré jamás porque es la respuesta sensible sea con actancia materna que es la ideal o con actancia artificial una cosa muy importante a tener muy presente muy importante es la mirada por favor cuando estéis dando de mamar mirad a vuestros hijos no miréis al móvil la mirada es algo fundamental hay un experimento que habla de cómo una criatura de tan solo un año está interactuando con su mamá de la criatura de la apego se llama el rostro quieto y de pronto la mamá responde hay una comunicación corporal y el investigador le dice ahora no responde si la madre se queda quieta rígida el bebé al principio se sorprende después se angustia luego empieza a llorar intenta que la madre interactúe no lo hace llega un momento que llora y quiero ir los bebés necesitan ser mirados para desarrollarse necesitan sentirse seguros a través de la mirada de la madre o al padre de quien le esté cuidando eso es algo fundamental por favor cuando deis de amamantar o convivieron que no lo deseable pero también se puede dar el caso y se puede comentar en un momento digo seguro haceslo desde el corazón y con la mirada con la presencia con la presencia emocional no solo física bien y finalmente solo quiero acabar con una frase que devuelve y otra de reyes la primera de Volvi dice el hambre de amor del bebé y de la criatura pequeña es tan grande como el hambre de alimento el hambre de amor del bebé y la criatura es tan grande como el hambre de alimento de alimento eso es y en términos reichianos que también es muy importante porque fue el profesor de todo el modelo de relación que viene la civilización comenzará el día en que la preocupación por el bienestar de los recién nacidos y de las niñas y niños prevalezca sobre cualquier otra consideración muchas gracias por vuestra y ojalá que esta conferencia os haya ayudado a despertar la ternura el deseo de posesión y el miedo a evitar el miedo a la criatura es decir amargo gracias Yolanda muchísimas gracias pues bueno yo creo que en este hacer que tenemos permanente desde primera infancia que nos hemos conectado casi todas las personas unos desde la lactancia otros que trabajamos directamente en centros de atención integral en los CDI o en los diferentes espacios para la atención de los niños y niñas creo que nos pone mucho a pensar todo lo que nos planteas y principalmente también por cómo generar ese vínculo cómo generar ese vínculo cómo estar atentos como adultos en ese acompañar y en ese brindar digamos todos los diferentes espacios que los niños tienen por acá desde el chat nos agradecen que agradecen mucho y plantean pues que es es una una posibilidad de moverse y moverse desde el corazón pensando en los niños y en las niñas aquí tengo una pregunta inicial para ti Yolanda y es qué recomendaciones nos puede hacer para acompañar en cada una de las fases del apego a nuestros niños y nuestras niñas como docentes o como padres bueno toda la exposición está destinada a esa forma de acompañamiento tanto como como padres creo que es muy claro que es el acompañamiento sin dudar que las necesidades emocionales emocionales y fatiles son siempre legítimas aunque no las entendamos ¿vale? no las entendemos por falta de formación y desde los educadores el acompañamiento tiene que estar basado en la creación primero de un apego ¿vale? hay una tendencia que no sé si se dará en otros países a creer que es mejor que los niños no se apeguen a un profesor en concreto por ejemplo a los menores de tres años porque luego van a sufrir evidentemente van a sufrir pero es muchísimo mayor el sufrimiento si no hay un apego es decir tenemos que fomentar el apego y la resiliencia después en etapas posteriores de cada criatura con cada adulto tanto en el medio escolar con el medio familiar la resiliencia es un concepto del que no he hablado y es la capacidad que tenemos para transformar la adversidad en algo positivo y eso se va a desarrollar si en la primera infancia algún adulto ha creído en nosotros yo he visto muchísimos casos de adolescentes obviamente de adolescentes en la que los padres lo traen desesperados criticándoles diciendo que son un desastre y yo siempre cuando estoy con el adolescente le digo yo creo en ti el efecto protector que tiene esta frase es espectacular porque si realmente un adulto no cree no cree de verdad y de corazón las potencialidades que tiene una criatura o un adolescente ese adolescente o esa criatura está perdido ok muchas gracias aquí hay una una persona Yurley Yesenia Sepúlveda que nos dice que su hija tiene un año es un comentario me parece muy interesante y que la han criticado porque llora con extraños y se calma con ella que ella pensaba en algún momento que estaba mal y que ahora tiene otra perspectiva que de verdad te agradece mucho desde esta conferencia porque le permites ampliar la mirada frente a qué es lo que está pasando con la bebé Así es Desgraciadamente la ignorancia es tan enorme en la sociedad actual que cuando un adulto que no tiene ninguna formación considera que las criaturas pueden pasar de mano en mano sin ningún problema yo les preguntaría a ellos ¿a ti te gusta que venga un extraño y que te lleven de un sitio para otro sin tu consentimiento? ¿Te sentirías seguro? ¿O la tendencia a creer que los niños y las niñas hacen amistad enseguida en cuanto se juntan con niños ¿a ti no te cuesta hacer una amistad de verdad? ¿Por qué tienes que ser amigo de todo el mundo como se piensa que los niños y los niños tienen que hacer? Son todo tópicos hay tantísimos que por eso mismo yo no sé si se va a ver lo voy a poner aquí escribí mi primer libro Ahí ahí se ve perfecto Amar sin miedo a malcriar El segundo es Educar sin miedo a escuchar que es para educadores y ahora estoy escribiendo uno para adolescentes o sea no para adolescentes para padres con hijos adolescentes y para educadores también que saldrán en enero El problema es la falta de formación también por eso doy el máster de promoción de la salud y prevención infantil que se hace online en Colombia hay personas que lo están siguiendo en Argentina también por considerar que es fundamental si no nos formamos vamos a cometer errores y vuelvo a repetir no es por mala fe es por ignorancia pero es que la ignorancia tiene un precio muy alto y por eso mismo tenemos que tomar conciencia no desde la culpa sino desde la responsabilidad Claro y hacer muy consciente todo lo que es el desarrollo del niño y la niña ¿cierto? porque finalmente también como como educadores o como agentes educativos o como los nombremos en cada país si no comprendemos de desarrollo tampoco vamos a saber cómo acompañar a nuestras familias ¿cierto? entonces es vital y yo desde ahí sí hago un llamado permanente a los equipos de trabajo que en algún momento acompaño a los docentes en estudiar y fortalecer toda esa conceptualización frente al desarrollo hay un asunto que me parece muy importante Yolanda que planteabas y es el tema del docente que acompaña al niño en los primeros años y también es algo que me gustaría como ampliar un poco más porque en algunos momentos acá en Colombia en los espacios educativos siempre he planteado o hemos planteado la importancia de que quien esté con ese niño cuando ingresa a la escuela lo acompañe por lo menos durante ese proceso hasta que logre digamos apropiarse del código lectoescritural ¿cierto? entonces quisiera saber como tu opinión también frente a esto aunque lo has venido planteando Bueno, eso es fundamentalísimo si realmente tuviéramos una capacidad de humanidad suficiente y un conocimiento mínimo sabríamos que los desgarros emocionales que se observan en las criaturas pequeñas cuando son arrancados de los brazos de la madre o del padre para entrar en un espacio desconocido se deben de suprimir radicalmente porque eso es estar generando un sufrimiento que no permite ningún tipo de aprendizaje es decir cuando vamos a aprender tenemos que estar seguros una criatura que no está segura no puede aprender está insegura y eso es bastante lógico si ahora estuviéramos cualquiera de nosotros amenazados por una bomba o por una situación peligrosa no estaríamos aquí no podríamos estar aprendiendo por lo tanto las criaturas necesitan la seguridad emocional siempre para poder aprender y eso lo saben ellos más que nadie de 0 a 3 años de 0 a 4 años bueno primero yo no soy partidaria de una escolarización muy temprana y mucho menos masificada pero en caso de que lo hubiera tiene que haber periodos de adaptación muy largos como responsable del departamento de bienestar de infancia del ayuntamiento de San Sebastián durante 10 años luché por conseguir que los medios los periodos de integración y adaptación en los centros escolares fueran largos lo que fuera necesario para la criatura eso significa que las madres y los padres tenían que tomar conciencia de que igual tenían que tomar unas vacaciones en lugar de en una fecha en otra para acompañar a sus hijos y si no podían ellos igual había una figura de referencia que podía ser el abuelo la abuela la tía siempre hay una persona con la que establece una criatura un apego que puede ser una persona una figura de referencia de tránsito entre el medio familiar y el medio escolar es decir no debe haber ruptura jamás entre un medio y otro porque al niño se le presentan dos sistemas que son opuestos el sistema escolar representa que mi familia no está y en mi familia tampoco está el sistema escolar tenemos que crear puentes de transición por lo tanto son las criaturas yo soy partidora de periodos largos cuando no se conoce al profesor no se conoce a los iguales y no se conoce el espacio periodos de adaptación largos y hay todo un protocolo que he ido planteando como os digo en la formación de educadores allí en el norte y también por aquí en España me refiero que cuando se sigue realmente ayuda muchísimo que no haya sufrimiento a que los profesores no se desesperen porque tienen que atender a un montón de criaturas al mismo tiempo a que las madres no se vayan culpabilizadas es decir se trata de evitar el sufrimiento no hemos venido a la vida a sufrir esto es una creencia también es un tópico que tenemos que cuestionar hemos venido a crecer a disfrutar a expandirnos y todo aquello que genere sufrimiento innecesario porque del sufrimiento no se aprende del dolor sí tenemos que erradicar ok muchas gracias hay una pregunta que creo que ha sido parte de toda tu conferencia y es pues la has ido respondiendo pero la quiero volver a plantear ¿serán independientes si se crían con apego? serán autónomos si se crían con apego seguro esa sería la frase completa exacto serán autónomos si se crían con apego seguro independientes son los inseguros es decir son aquellas personas que han abandonado el derecho a sentirse dependientes durante un tiempo para alcanzar la autonomía que es un concepto psicológico profundo ¿vale? soy capaz porque tengo a mis padres interiorizados dentro me siento amado y yo ya soy libre para volar el independiente sin embargo ha sido empujado para generar este apego inseguro y es búscate la vida cuanto antes y se buscan la vida cuanto antes pero eso no significa en absoluto que sean felices ni que sean fuertes son duros porque tienen que afrontar la vida desde la dureza y por tanto no pueden manifestar la ternura ni la vida de una persona con un apego solo ok o sea que nos haces ahí dos términos nos hacen una diferencia muy importante de dos términos y es de la independencia y de la autonomía ¿cierto? cómo diferenciarlas también en el tema del desarrollo por aquí nos va quedando poco tiempo pero voy leyendo y es hablan de los dispositivos móviles ¿cierto? y lo que nos está generando esto y cómo pensarlos en relación a todo este vínculo afectivo con nuestros hijos y si realmente es necesario o qué tanto daño también nos están causando o si eso sí genera un vínculo con los niños y las niñas no entiendo la pregunta ¿los móviles en relación a qué? celular todas las pantallas que vienen usando los niños o que a veces se entregan a los niños como para que jueguen y la mamá o el papá quedan por fuera bueno desgraciadamente estamos en un momento tecnológico que yo considero invasivo y que está llevándonos a unos grados de deshumanización preocupantes la tecnología es buena siempre y cuando se aplique de una manera objetiva con sentido común y sabiendo también los momentos adecuados para utilizar ¿vale? no podemos pensar que se puede sustituir una relación virtual por una relación humana jamás y eso en primer lugar y en segundo lugar en estos momentos en los que los padres están tan atareados y los móviles han invadido todos los hogares es un recurso fácil para que nos dejen tranquilos les pongo una pantalla y así me quedo tranquila y hago la cena o hablo con mi pareja o conduzco tranquila bien se sabe que desde el desarrollo neurológico en edades tempranas no debieran de tener móviles fijaros lo que voy a decir lo que pasa es que es imposible los menores de 12 años por el desarrollo neuronal que se está generando durante todo ese proceso a nivel cerebral ¿vale? esto no es inocuo las pantallas que nos hacen tener la mirada fija no es inocua ahora con el tema de la pandemia se sabe también que muchas personas están perdiendo visión precisamente porque la visión natural es circular no solamente es focal ¿vale? y hay una pérdida de visión tanto en adultos como en niños pequeños no soy partidaria de que los menores de 9 años tengan móviles sé que es muy difícil y máximo ahora con la pandemia que están metiendo las pantallas por todas partes y esto va a ser totalmente descontrolable esperemos los efectos en un futuro ok muchas gracias también nos dice que hablabas de que el niño renuncia al apego de su madre pues ha llorado mucho y no llega a atenderlo entonces que en nuestra cultura a veces eso es muy normal que los padres lo hagan y que recomendaciones nos daría con respecto a transformar esa práctica en mi experiencia hay muchos apegos inseguros en la primera infancia temo que se me vaya se acaba la batería si se acaba los piento pero ya en mi experiencia he visto con muchísimo placer transformaciones entre padres e hijos que parecían imposibles y como ha mejorado la calidad de la relación en ambos por ejemplo he visto apegos inseguros que haciendo prácticas como dejar llorar o no coger en brazos o pensar que lo estás malcriando todos esos tópicos tan convencionales y tan desgraciadamente integrados en el inconsciente colectivo dándole la vuelta atendiendo las llamadas se ha creado un apego que aparentemente es muy intenso y que a los padres los puede descontrolar al principio porque lo que buscaba era la independencia pero cuando te das cuenta que ese apego es la base del amor del bienestar de la criatura y que son unos años los que hay que estar ahí porque si no mejor no tener hijos son unos años igual son los tres primeros años de vida de muchísima intensidad pero es que ¿para qué tenemos un hijo si no es para eso? ¿para que crezca solo? ¿para que se sienta solo? ¿para que se sienta no válido? ¿o para que se sienta amado? ¿para que estemos ahí presentes disponibles sabiendo que es la mejor inversión en salud y que se ahorrarán psicólogos mayores y se ahorrarán mucha sintomatología diversa tanto en el plano psicológico como en el somático? Sí bueno Yolanda entonces vamos dejando por acá agradecerte nuevamente que nos hayan acompañado hay muchísimas muchísimas agradecimientos en el chat agradecen mucho tu postura la claridad la dulzura también con la que nos habla la calma y bueno y también nos deja pensando muchísimo en cómo seguir transformando y acompañando desde la práctica educativa en todos los espacios donde estamos con los niños y niñas a todas las personas que nos acompañaron durante este en vivo les agradecemos muchísimo y nuevamente les recuerdo que los invitamos mañana al conversatorio que se realizará a través de Team y en la red TETARTE se va a pegar el vínculo para que puedan ingresar también y se ha ido enviando a las diferentes redes que ya por las cuales se ha venido promocionando este congreso les recordamos que estamos en el primer congreso internacional de TETARTE y muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado que nos han acompañado y a las diferentes entidades mil gracias a todos y que tengan un feliz resto de día Yo quiero dar las gracias también por la presencia y que ojalá haya ayudado a abrir conciencia y recordar que tengo una página web que es yolanagonzalez.org y hay mucha información de los cursos de hay vídeos de formaciones etcétera y que bueno podemos seguir conectados espero veros en un futuro y así será te agradezco muchísimo ¡Gracias!